tengo un buen alumno mi hermano no acepta que es mi alumno mire el vídeo o hasta el final hoy también mañana mañana no el que pudiste ir ya de ron ya no porque tiene que ser para irme y no hay que tomar carne es lucha no tiene pastilla o hacer los halos de arroz no mas para los que están para este vamos a hacer aquí los tamales muy especiales únicamente para las personas que no comen carne mire arroz esto aca le voy a poner unos bolitos aca de lechuelas y tenemos un poquito de papa y esto es muy sencillo de hacer estos tamales muy práctico aca que aca no se la puede complicar aunque este papel tambien no es de lado asi pero igual muermo yo asi lo voy a hacer ahorita todos los hacen ahi mire queda bien lequito tenemos uno ahorita vamos a darle bueno este papel porque eso duele asi y y y y y esto es lo mas brilloso del papel debe dejar por fuera hacemos esta hoja hacemos esta hoja aca y mire tenemos muy poquita hoja tambien vamos a ahorrativo ya yo lo sacaba y ya despues hacemos aca vamos aca esta muy fácil y muy práctico de hacerlo asi que ahora usted ya sabe no vaya a hacer alguien diciendo que no sabe como hacer el tamales porque muchas veces me ha visto a mi haciendo tamales mire sencillo hacerlos prácticos sin complicarse la mire apretaditos estas bien estas lo que debes es que esta no que quede bien apretaditos si ahi esta para que nadie estaba casando el comprometido yo tambien puedo también gente hermano ya tengo un buen alumno y esta no le da vergüenza no le da vergüenza de que esta le enseñando buen alumno tengo de aqui ahi no mientas ahi no lo nada no lo nada como la mentira yo creo que ya esta ¡Suscríbete al canal!